En la Academia de Policía Walter Mendoza se realizó la graduación del segundo curso básico de policía dedicado al Capitán Hilton Rafael Manzanares Alvarado. En esta ceremonia de graduación estuvieron presentes la esposa y la madre del Capitán Hilton Manzanares, primer policía asesinado el 19 de abril del 2018 en el fallido intento de golpe de Estado. Este héroe de la paz y la seguridad es asesinado en el cumplimiento del deber el 19 de abril del 2018, siendo recordado por los pobladores de la Lechecuago, amigos jefes y compañeros de trabajo, como una gran persona, ejemplar, patriota, de grandes valores humanos, solidario, alegre y con profundo amor a su familia. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Honor y gloria, honor y gloria, honor y gloria. Estamos graduando a 635 nuevos policías, de los cuales 194 son compañeras mujeres. Compañeros que se enteren a la fila de nuestra institución policial a prestar, a cumplir con el lema de honor, seguridad y servicio. Honor a nuestros héroes y mártires de la revolución que nos legaron principios en nuestra actuación policial. Los nuevos oficiales cursaron diversos módulos educativos para recibir el grado que los acredita como miembros de la institución del orden. Lo que a mí me motivó fue mi vocación de servicio, porque me siento muy honrada de servir a cada uno de los islas nicaragüenses, porque quiero garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. Servirle al pueblo, servirle al pueblo para garantizar la paz. La policía, desde que ganó la revolución, pues siempre he visto que apoya al pueblo, está con el pueblo. Nos inspira la justicia como ideal, contribuimos al progreso de la comunidad. La Policía Nacional avanza así en la preparación de la institución para garantizar seguridad y paz a las familias nicaragüenses. Kenia Doña, Multinoticias.